y más qué lástima de molaría que no tuviera los escudos activos hasta que no arranque ya según se está sentando haciendo el piloto un tiro con el sniper y ha tomado un búrculo a 40 minutos está sentando en el puesto piloto la avenger está en el aire no la avenger creo que la matado el de las 600 le ha matado el tío no puede ganar por dónde andáis puteando a peña estamos en el laboratorio le está disparando la 600 a la avenger creo no la 600 ha petado y la avenger también las dos no hay otra en el aire y es una una orilla vamos a despegar y sacarlo a la avenger es que yo creo que no le hago que voy bajo bueno si te ves pues hasta un puntito de verme el tío es que bueno la avenger partida en dos aquí se ha pirado ya la línea voy a ver los restos de la avenger partida en dos que guapo ha sido muy tocan cuál era el 5 para sacarla cuál era para sacarla la herramienta el 4 la tengo equipada a ver si le puedo quitar el arma de la nave que había que apuntar al hardpoint sí pero tienes que estar cerca para hacer algo más rico estoy pegado se ha bugueado y me ha crecido el juego muy bien por intentarlo jajaja borscht bien joder tío borscht relaunch de un hombre que acababa hay que probar de todo quién sabe lo que te puede gustar bueno tú ya vete probando si eso algunas cositas hablo es de la prospector aunque te pillo la avenger chicos diga usted 33 vamos a acabar siendo urologos en esta artista y dice espera que te meto las onda vaya te edad Creo que es que estáis en... ...dump tower Vamos Vamos a recuperar Quierse Nada Launch complete El bolsillo está en la bordo Oh dios mio El rayo se me ha quedado encendido Ahora Bueno, vuelvo a estar en el mismo sitio No, la nave ha desaparecido Me ha dejado hendido Solo se ha quedado el asiento Quiero este asiento Quiero este asiento Quiero este asiento para mi silla de PC Me cago en la puta, no me ha dejado salir de la nave rápido Coño Se me abrió la cabina Me has emolado otra vez Estaba fuera, tío Te me ha dejado salir O sea, cuantas veces te vas a tener que suicidar para poder llegar aquí No, no tengo ni puta idea ¿Quién es sangre? Menos mal que este planeta la atmósfera es de oxígeno Si no, ya había muerto Cómo vamos Cómo vamos Uy, alguien se ha dejado el chat abierto Cago en la puta de horas ¿Quién dispara? Yo no estoy ahí Joder, el chat Lo está flipando Me pido las córneas rápidas y llego en peligro Me ha dejado hendido un buen momento Tengo una luz aquí iluminándome todo La acabo de apagar Bueno, señores, yo me... Buena nit, señor Me aprovecho y también me voy Ok Buena nit Buena nit Venga, hasta luego Esa es fácil de robar, Borch Los cojones, pero están disparando ya, tío Seguro que habrán visto una explosión Ya, esa será Hastool Tarda un ratito solo en llegar ¿Estáis llegando alguno en JonTown? Yo estoy aquí ya, eh Borch, ¿me escuchas? Con la cuna de kilómetros ¿Has estado disparando tú? Sí Me quedo un rato para llegar Que vamos, todos a robar naves Cabrones Oye, voy a prestar apoyo 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 Tío, pues es que no me sales marcado Me da miedo el que va a bajar ¿Has abierto todas las puertas? No hay kilómetros todavía Sí, sal No hay ningún peligro Los cojones Los cojones Los cojones 33, ¿no? Ah, joder Búscame Búscame Soy Borch Joder, estoy aquí yo también, tío En las naves pequeñas En las naves pequeñas, la autodestrucción ¿Cuántos segundos? Son 30, como en las grandes Unos 10 Ah, estás debajo Sí Porque no me sale tu cartelito ¿No estás en party o qué? Sí que estoy Sí que estoy, igual no estás tú Tú sí que estás Sí Aquí es una game party ¿Tú crees que vendrá alguien? Pues hace un momento había dos naves, o sea Sí Tengo esa haxtura aquí detrás Sí, la Origin habrá ido a vender y seguramente volverá Hombre mía, son una cura, ¿eh? Ir con un Avenger hasta allí Madre de Dios Voy a esconder un poco las curlas, tío Si escondela, la van a ver en el escáner Sí, la van a ver en el escáner Eh, chicos, aquí atrás hay una Heartbringer Es vuestra también, ¿no? Sí Vale La cosa era quedarnos aquí Un par Pareciendo que no hay nadie Para que estén confiados Y cuando se metieran Pam Bueno, más bien cuando salieran Y fueron a subir a la nave Sí Así es O sea, que el que quiera aprovechar y cargar El que pueda aprovechar Sí Está bien Un cuñazo, tío Lo de... Lo de venderlo, tío Sí, bueno, yo más o menos Yo pillo un poquito la dinámica Pero así te pasan media hora Para vender 40 Pero luego lo vendes Y ya sacas pasta Eh... El contacto al fondo es una... A ver, es tú que estás aparcando ya Compra 20 Y el resto... El otro Pero todo lo que compras aquí está bugueado ¿Todo? No El otro cine ese también A ver A ver si esto deja un poco más de chicha ¿Con qué nave vas? ¿Pastarón? ¿Pastarón? Hidrogen fuel at... 100% Un poco estoy pillando Te tengo en la mira Pues voy a... 1115, tío No puedo ir más rápido Pues ya todo lo que da El tinduino 1115... Te veo un montón desde el aire, eh Ah, bueno, porque llevo a la Titan Que la Stalker pilla 1300 Joder, con la Stalker Pues si tú ya no la tienes No, pero... La ha tenido mucho tiempo De acuerdo de memoria Y la ha echado de menos Echado de menos tu Stalker? Bueno, la cambiaré por una Titan Pues... en unos momentos Bueno, es de la Freelance Vale, creo... Detecto una nave, eh Cachillo, madre ¿Detectas una nave? Sí Ok Algo con la mía Vea, Fren, me va a pegar Es que me jugué al cerebro, tú Que Frenazo que ha pegado Tío, no me salís en party los que estáis aquí abajo A ver que no me ha metido un pescado Y si alguien crea uno Eh, os estoy preguntando El Psiquiatrix Eh... Vosotros dos chicos A Juntown Y me estáis comprando Es un widow Será el que se acerca? Sí Muy bien, pues piensa... A ver, yo me estoy a punto 30 y... Cuatro kilómetros Piensa que hay dos... No, tres Nada, a decirle Es que sí Nada, dices que no... Es que no le di rebase Pobrecito Dice... O espera, mierda Dice, yo soy naranja Como que sale con crime stat, ¿no? Sí Dice, por favor, no me evatáis Dile que venga, somos pacíficos Ya, el problema es que si se lo digo yo O vosotros os ve el nombre A mí todavía no me ha visto Os pregunto Os pregunto que qué estáis haciendo Exactamente Cargar 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 e ir a ver Oh, la reentrada Uh, uh Me estoy de la idea Soltando Bueno, a lo mejor es un poco tonto Y no se... No se da cuenta de ese detalle El tío va a atacar Ahí va aún la Horner, tío De... De huevos A ver, estoy llegando Jueves, chicos Pues el carácter es abatero si se pone tonto Ay, yo creo que se está haciendo esto No, es que ya se pone tonto, tonto Ya está disparando ¿Ya está disparando? Como volé a la cabina, tío ¿Tienes un puto psiquiatra, tío? Tienes un puto psiquiatra, tío ¿Tienes a oír? Sí, pues por él Pues ya está... Pero yo lo puedo meditar, tío ¿Cómo se llama? Psiquiatriz Psiquiatra ¿Psiquiatra? Sí, psiquiatriz Es lo que significa Vamos a por él ¿Qué es? ¿No hay bulas? No... No hay hola No hay hola No hay hola No hay hola Ahora cuando empieces a atacarle le voy a poner lo de... Pues le he dicho, cargar e irnos como a todo el mundo Una banda Una banda Una banda No hay hola Astur disparos los ojos tienen un sniper si no lo veis y aterrizado tienen un sniper no eran disparos láser de arma de nave no creo que tenga ningún sniper el único sniper aquí señor venga, abre aquí la cabina tranquilo, yo la tengo abierta desde Greenhead ¿entonces que tengo que buscar una nave por aquí por los alrededores o que? vuelve, vuelve eh, que ha pasado? vuelve Astur, ataca de frente, voy por detrás joder tío puta mierda de... dime que atacaré de frente, voy a intentar cogerle por detrás vale me cago en su puta vida ¿que te ha pasado? ¿que que ha pasado? saco el rifle y solo me aparece la mira eh... el pergutor y nada más y se me pone la pistola automáticamente y me ha desaparecido el rifle ostia y no está en el suelo, no está en el... ¿que necesitas ayuda ahí abajo Borch? no, no necesito ayuda pero que estaba cabra estoy cambiando la pistola y mi rifle de francotirador ha desaparecido pero lo tiene... no lo tengo en inventario ¿a cuanto lo tienes? Borch, ojito te va a Ymir lejos lejos voy a salgarlo yo no os veo taggeado a ninguno ni nada tío yo te veo Borch me había desaparecido todo y se me abuga las armas estoy a 70km vale, se da igual, se me he quedado sin rifle ya... el franco no puedo hacerlo con una pistola me cago en su puta no está aterrizando una nave delante es una Avenger ese es el cabrón este se llama... Ymir si tienes problemas lo tengo a tiro no, estoy oculto en principio yo estoy llegando estoy a 35km si tengo más armas tío, pero que me joder me voy a coger me voy a hacer 5.000 pavos en ese sniper y no le puedo ni probar vale, nos ataca eh no, no, no me ha ido al pichos creyó con se ha frenado un seco y me lo he comido pues bien, se me ha bugueado esto estoy a 35km como vas Borch nada, bien me voy a meter de baja detrás de la rampa bueno, es que detrás de la rampa no me mola porque como no aterricen justo delante aterricen justo delante aterricen justo delante ya, este sí pero como venga otro y aterricen justo delante tío es una movida te puede ver ha bajado el chico no? no lo he visto con cual se ha aumentado? ya está bajando se va está llegando a la escalera a la escalera? sí, de la escalera la nave está subiendo la cabina no me mola la que está aquí revéntalo no lo puedes ver esto? igual cance tío lleva a Widow lo reviento? no lo reviento ahí va, se va muy rápido lo reviento o no lo reviento? si hay un par de automoción no estoy viendo ha reventado a, no. No, no, no. No, 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 no. Cuidado, se está disparando a vosotros. Ya no se vea No se vea Que guapo el coche Ahora está Ah, ¿tú me ves? Voy a en tierra Voy a cazar ya Vale, 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 está muerto, está muerto Kazaya, Kazaya, está muerto Adiós Kazaya, a salvaros una vez más Muy bien, voy a entrar un momento dentro A ver si por lo que sea se me ha clipeado el rifle Bajo Pues has dado a buscar a una Hornet que está en el suelo ¿Hornet? Sí A mí se me han burlado a espantar ¿Cómo cae? ¿Te quieren la caldash? No sé, bueno, te veo Veo una nave pero aquí no te veo marcado ¿Tú me ves, Kazaya? ¡Hostias! Me han pegado un pepinazo Sí, veo que sale con un pepinazo ¡Hala! Dispara, ¿no has estado? Sí, sí, sí Vale, será el psiquiatra, loco Pero no, ya ha muerto Es una Mustang Ah, es la Hornet, es una Mustang No, no No, 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 no Hornet, es un Hornet Es el psiquiatra Lo tengo ¿Quién es el líder de la partida ahora, chicos? Astur Astur Me voy a salir y me vuelves a meter, porfa Que no... Te voy a pasar el medio del mismo Está bueno No estoy muerto, he salido de la nave Vale, ya me he salido ahora Dadme cuando podáis Estoy en caída libre Estoy en caída libre, chavales No te vas a matar No te vas a matar Uuuh, qué rápido Uuuh Me cae la libre De nuevo Luin, voy para allá Vale Gracias Shooker Nada, me seguí sin aparecer Joder, qué putada Nooo, el suelo Eh, ven una nave al fondo Es una Mustang No me he matado Ven una Mustang Me he quedado clavado ¿Está allá en el suelo? No No Me he quedado bugueado Me he quedado bugueado Está aterrizando, está aterrizando Eh, lo veo, lo veo No, no, no En la parte de atrás No, está arriba En el tejado No Me he quedado bugueado Aún está en el aire Hola, buenas Que cabrón el cazador De lleno Sí, sí, sí De lleno Me he quedado bugueado Me cago en la leche No puedo ni De lleno, tío No puedo ni matarme ¿Dónde está? ¿Ha reventado? No, no, no Está en el aire Está en el aire Estoy bugueado No puedo ni matarme, tío Qué putada Me cago en la leche Alguien ve mi posición No, no Te pasa con la Yo no te veo Porque no veo ninguno ¿Qué hacéis? ¿Qué perreáis? Están tremendas Cazadas ya por otro lado No 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 No